Estamos viviendo momentos de desinformación tremendos. Por si acaso, soy periodista profesional de Política de Tenerife en Perú. En una revista que se llama La Gran Vida. Entonces, estamos viviendo con una desinformación total. Ahora los periódicos, el público, el público, el público, nos están desinformando, están sacando lo que les dé su gana, están diciendo cosas que no son verdad, y se han comprobado eso, y de frente sacan fotos, de frente sacan informaciones que son falsas. Hoy día, ¿quién viene a mirar lo que sacan? Es pura falsa. Y están ahí en heredas, bajando del avión con un comandante, capitán del avión, de la FAT, atrasando a un perito. Más atrás estaba la ministra Cara, y no ha salido, creo que por perú, es. Por cualquier razón, sacan una foto así, en todos los periódicos más ampliados, diciendo que la gente redia, la ministra Cara, hay que ir a recibir a los pioneritos que han sido arrebatados del Valle del Brahe. Cuando no había ninguna lucha ni nada, estos niños han sido traídos a la fuerza, han sido quitados a sus padres. Los papás dicen que estos niños que estaban estudiando y que son integrantes del vaso de leche. ¿Qué terroristas, qué pioneritos son estos niños? ¿No? Sin embargo, el gobierno y todos sus aliados de la prensa amarilla nos informan cosas que son falsas, que nos quieren hacer creer. ¿No? No ha habido tal enfrentamiento, y se ha habido un enfrentamiento ha sido para matar a una niña de nueve años, que ahora la traen a escondidas, y hasta ahora no se le ve. ¿Dónde está el resultado de la autopsia? Que dicen que los terroristas la han matado. Y entonces dicen que los terroristas han peleado contra los terroristas. No ha habido ningún militar que dispare. O sea que los militares no han disparado. Siempre a los militares le disparan. Siempre mueren. Entonces son unos troncos los terroristas. Nunca entonces se van. ¿Contra quién están peleando nuestras fuerzas armadas? ¿Están peleando contra el terrorismo? ¿O están peleándose contra un grupo de ciudadanos inocentes? Por cierto, ellos se están informando de que han rescatado a estos niños, que se los han traído a ellos. Sin embargo, los padres no han venido atrás. Sin embargo, a uno de los tíos que quiso hablar, no han desaparecido. ¿Dónde están? ¿No? Yo les dejo este pequeño alcance para que ustedes, cuando vean en los tíos que no se compren un periódico, esos que van de 50 centavos, que no se dan ahí mañana. Ahorita, o ya en lugar, hay algunas desinformaciones tremendas. Están apagando a su hermano, Alexis Humana. Le dio cartas para que se vaya a Rusia. Lo mandó como el misayo, el rovino. Y está en la carta, diciendo que no la tiene un extraño. Y ahora sale limpio, se va al Congreso, un montón de guardaespaldas lo fue, sale tranquilo, no voy a responder y se va. No les pasaba nada. ¿Cierto? Entonces, la carga la tenemos nosotros en Puebla. La carga, solamente se tiene para nosotros y contra nosotros, pero a ellos nunca les va a pasar nada. ¿Y qué dice el alta? Dice, voy a pedir, no voy a pedir un informe a Margarón, que por qué pisar los partidos mal en ese penal. Y eso ahora va también ese entrenador de fútbol. Ahora seguramente que en la próxima, en Bolívaro va a entrenar él en el tipo, pero primero que lo responde, ¿qué cosa ha hecho un Axel? Alexis Humana, con todo el pescado que ha prometido a los rusos, primero que nos responda de todas estas cosas que están sucediendo en el radio. Y después que se mete a hablar del fútbol. Muchas gracias. Muy bien.